Cuando te grabas en la peda Los luchadores en mi país Cuando graban a tu perro Una foto Las barritas energéticas Oye, ¿qué te vas a comer? Me voy a comer una barrita energética Cuando tienes prisa Hola, buenos días, ¿te puedo hacer un pedido? Hola, buenos días, claro que si me permites un segundo Es que tengo prisa Ah, perdón Cuando te atrapan robando Señora atrapada robándome ¿Qué te estaba llevando? No, pensé que no había nadie Y se la estaba robando, oiga No, no debe de ser así Cuando todas mienten A ver, a ver Que truene Si las mujeres siempre mienten Ahí está, ahí está la prueba No hay nada más que hacer, son mentirosas El Iron Man de Temu Buena, 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 mi hermano Las motos de mi país Cuando sacas coreografía Cuando vas a comprar el nacimiento Qué bonito nacimiento Melchor, Gaspar Beso de tres Beso de tres Te me ha castigado Cuando le falta aire a la llanta ¿Qué le pasaría a la camioneta, hermano? No lo sé, siento como que le falta aire a las llantas ¿Es que se ponchó o no? El Padre Goku El Padre Goku no existe El Padre Goku Cuando te disfrazas de frituras En el mundo de las chicas Halloween es la única noche del año Que una chica puede vestirse como una absoluta mujer sola Y ninguna otra puede criticarla Desgraciadamente Yo no conocía la regla de las mujeres suenas Así que aparecí vestida así El disfraz de mi mamá ¿Y tu mamá es normal? Producción 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 Cuando te mandan saludos Cuando se te escapa la barbacoa Se nos andaba escapando la barbacoa Las motos en mi país A la barbacoa Ahora sí vamos a levantar 4, 5, 6, 7, 8 Los guías en mi país Este soy yo Antes de que todo se fuera al carajo Tu compa el Chucky No importa A donde vaya Chucky me encontrará Cuando no te pasa la tarjeta Es por eso que el crédito no le alcanza De hecho tenemos varios cargos hechos en la cueva Del mono Tenemos uno por 5,000 Otro por 6,000 Uno por dos perlas negras Y otro por tres botellas de champaña No sé si reconozca el car... Las cámaras en mi país Cuando te haces un chocomil Cuando te enamoras en la calle Cuando te echas una maruchita Ay, no, 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 bueno Siento que me traje a comer a Mariala del barrio Es que este no sabe nada No tiene un grabo de mundo Cuando se emociona el costalito Cuando besas a la que te gusta Amor, niños Ya llegué Los carros en mi país Estoy cansado, jefe Cuando estornuda el Chevy Cuando quiere ser romántico ¿Quién canta esta canción? El Muñoz Pues deja que la cante Cuando vas al cine con tu familia Yo venía al cine Bien feliz Compré mi crepa Mi papá compró refresco Compré Propuchino Y la función es el Es para la próxima semana Disfraces épicos Cuando se acerca la Navidad Cuando te alcanza el perro Cuando suena la alerta císnica Cuando te dejan cantar en el karaoke Cuando te ponen tu rola Cuando te ponen tu rola De lo que me sientas Cuando llegas a la frontera de Polanco Cuando te inflamas Como que no era deslactosada Porque me inflame Cuando te encuentras a Chucky No importa A donde vaya Chucky me encontrará Cuando sales a caminar Por favor Por favor Si me ven en la calle Con confianza Atropellenme Ya estoy hasta la Sin pena No se preocupen Cuando alguien te cae mal El perrito viene viene Este es el perrito Viene viene de mi colonia Si no dejas maniobrar Cuando tu amiga se ve en Uber Ella paga Ella paga con chupadas A veces Cuando te echan de menos Tu papá haciendo live Atentos al próximo live Saludos a la teniente errada No Te chingaron Te digo Teniente errada ¿Qué? No ya Sí Tenías enterrada Claro Mi familia jugando lotería La corona Disfrases chidos Una pizca de deseo Una pizca de pasión Y una probada de Lujur Me lamento importunarla En el nombre de Merlin ¿Qué hacen aquí? Es que Es que Fiona No es muy feliz Que digamos ¿Y te has preguntado Por qué podrá ser? ¡Ey! ¿Qué rollo Razona? Esperemos les haya gustado Muchísimo este video No olviden picarle al botón De suscribirse Comentar Y compartir este video Razona Y como ya saben Pórtense bien Y bye Los ADN La 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 Los ADN